Quiera es un crítico. Para la imprenta, jefa, tu especialista en cocina tiene que hacer la crítica de... ...el restaurante de la gran ciudad de Winnie ahora mismo. Gran ciudad, vaya, este pueblecito no se parece en nada a una gran ciudad. Y ese local lo cerrarán como los demás en cuanto vean mi crítica. Pero basta ya de titubeos, tengo trabajo que hacer. ¡Tachán! ¡Mi primer día de trabajo! ¡Es genial ser la responsable de un restaurante así! Bueno, aquí estoy. Yo soy Sil... ¡Mi primer cliente! ¡Ahora vuelvo! Restaurante de la gran ciudad de Winnie. ¡Hola, Betty! ¿Qué? ¿La famosa crítica culinaria en mi casa? ¿Aquí? ¡Ay! Que esté atenta. ¡Ajá! ¿Siempre va disfrazada y utiliza nombres con dos iniciales iguales cuando hace una reserva? Me llamo Wally Walrus. ¿Wally Walrus? ¡Betty, las iniciales dobles! ¡Es el crítico! ¡La fama y la fortuna han llegado! Señor Wally Walrus, encantada. ¡Ch, ch, 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 ch. ¡Quiero la mejor comida! ¡Sin sal! Soy muy alérgico a la sal, ¿sabe? Y quiero sentarme junto a una ventana con los cristales limpios. ¡Junto a una ventana con los cristales limpios y sin sal! ¡Ahora mismo! Por aquí, señor Walrus Un estupendo sitio y una vista perfecta Perdón, señorita Ahora vuelvo ¿Le gusta el restaurante de la gran ciudad de Queenie? ¡Ay, una mancha! No puedo sentarme aquí ¡Oh, no, 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 no! ¡Esperen! En el restaurante de Queenie el cliente siempre tiene razón Volveré con los aperitivos ¡Qué curioso! ¡Camarera! ¿Dónde está mi aperitivo? ¡Marchando! Nuestro aperitivo del día, Calamares de la Mar Salada ¡No quiero sal! ¡Perdone! Creo que yo no he pedido esto Pues, si usted no lo ha pedido, nosotros tampoco ¡Uy! ¡Todos los Calamares sobre un cliente! Comida en su punto de sal ¡Señorita! ¡Estoy lista para hacer el pedido! Tomaré un poco de esta pasta Y una ración extra de pan de ajo ¡Usted no es la única persona en este restaurante! Voy a atender otra mesa y enseguida estoy con usted Aperitivos para el mejor de los apetitos ¡Mmm! Me gustaría probar esa olorosa pasta ¡Ah! Desde luego, señor ¡Oh, señorita! ¡Aquí tiene! ¡Qué mala pasta! ¡Oh, no! La langosta del restaurante de Winnie es la más fresca de toda la ciudad ¿Qué le parece? ¡Señorita, me trae un poco de sopa, por favor! ¡Una sopa para usted! Camarera, este plato tenía poca salsa ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Señorita! ¿Qué? Esta sopa necesita un poco de sal Ya voy Camarera, quiero tomar algo más ¿Cómo estaba la langosta? Otra cosa tiene que usted buena ¡Oh! ¡Pruebe esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y todo esto! ¡Señorita! ¡Ahora está muy salada! ¡Demasiado salada! Si esto es todo lo que tiene Tendré que irme ¡Espera, señor Walrus! ¡Aún no ha probado mi sopa! Usted ya ha terminado ¡Sal! ¡Soy alérgico a la sal! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Lo he estropeado todo! Este es el restaurante de la gran ciudad Pero he defraudado al crítico culinario ¿Qué está diciendo? Yo soy la crítica culinaria Me he puesto este disfraz Para conseguir un servicio imparcial Y debo decir que lo he tenido ¿Usted es la crítica? Dios mío, Dios mío Siento mucho como le he tratado ¿Dónde es el fuego? ¡En mis ojos! ¡Ahí está! ¡Yo le daré agua! ¡Mala persona crítico de pagodilla! ¿Si puedo hacer algo para mejorar el servicio? ¡Postre gratis! Un sitio especial Mesa reservada La verdad es que he trabajado muchísimo Para poder pasar su examen ¿Y? ¿Has conseguido pasarlo? ¿Qué? Este lugar es asombroso Tiene todo el jaleo Ruido alboroto Y encanto de los mejores restaurantes De una gran ciudad ¿Le... le gusta? El ambiente es auténtico Ya puedo ver el artículo Crítico culinario Riffs El restaurante de la gran ciudad de Winnie Es perfecto para la gente Que quiera sentirse Como en una gran ciudad En el propio patio de su casa Los clientes se encuentran En un edificio Rodeado de anuncios luminosos y todo Betty No vas a creer De lo que ha pasado ¡He triunfado! El escondite No hay nada como una vuelta por el parque El hogar de nuestros buenos amigos del bosque No alimentar los osos No hablar con los osos No pensar en los osos No buscar pelea ¡Que yo voy por aquí, amigo! No, por aquí voy yo No irás muy lejos, bandido Muy bajito Muy delgado Muy feo ¡Bingo! Ese es el que me robó el coche Gran Al Por fin nos lo quitaremos de en medio Cuando declaren el juicio, señor Woodpecker Pero no puedo declarar Gran Al Podría tener Amigos Nosotros lo mantendremos seguro Bajo protección policial No puedo hacerlo, porfa No creo que encuentre incómodas Las casas que tenemos Para protección de testigos ¡Uji! El deber me llama Cuida del testigo Eh, amigo ¿Te apetece jugar a las parejas? En cuanto realice este golpe, señor ¡Ja! Con tanta protección estoy tan seguro Como un bicho en una alfombra ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, amigo! ¿Qué? ¿Listo para quedarse sin pantalones? ¡Ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! Yo primero Sí Claro ¿Está usted bien? Un momento ¿Cree que Ha sido un mensaje del Gran Al? ¿Cree que me lo enviaba a mí? ¡Tiene que protegerme! Sí Un sonido escalofriante como ese Lo mantendrá lejos ¿Y si limpia la piscina y nadamos? Ah, sí Tus deseos son órdenes Necesitamos juguetes ¡Do remnants de meditar la miauuuu! ¡Grrrrrrrrr! ¡Grrrr! ¡Te ceenio! ¡AHHH! ¡ 주res! ¡Este muñedro hinchable tiene algún escape! ¡Oh! ¡Ay! Oh! Eso es, vamos a salir de aquí ¿Pero qué estoy haciendo? Me convertiré en un blanco perfecto Este lugar es seguro, casi lo consigue la segunda vez Podría lograrlo la próxima Voy a echar un vistazo Bien, está asegurando los alrededores, ya me siento más seguro Soy yo Fruta de regalo del centro comercial ¡Qué atentos! Fin de la movida Hasta luego, amigo Esto no es una cesta de fruta, ¡yo me voy! ¡Ha sido tú! ¡Desactiva el lab! No sé cómo hacerlo ¡Tres segundos para la detonación! ¡Despídate de ti mismo! ¡Esto es tuyo! ¡No, tuyo! ¡No, tuyo! ¡Fantástico! ¿Quieres irte? ¡Pues aquí tienes la puerta! ¡Pues aquí tienes la puerta! ¡Tú no vas a ser el primer testigo que yo pierda! ¡Soy el mejor de los negocios! ¡No tengo igual! ¡No hay nadie más grande que yo! ¡Ay, aquí alguien atiende la puerta! ¡Hola, Benia! Ese es el tipo que me robó el coche Y ese otro es el tipo al que pagó para asegurarse de que yo no estaría aquí para decir que fue el que me robó el coche ¡Está bien! ¡No, yo soy el servidor de la ley! Por orden, orden en la sala ¿Puede probar que quisieron impedir que declarara, señor Woodpecker? ¡Prueba A! ¿Necesito decir más? ¡Será un placer testificar contra él en el próximo juicio! ¡Visto para sentencia dentro de una semana! Desde luego vamos a tener que llevarlo a usted a otra casa para su seguridad, Woody ¡No hay problema! ¡Esto es lo que yo quiero! ¡Sí, esta es la clase de seguridad que a mí me encanta! ¡Esto es lo que yo quiero! ¡No tengo igual! ¡No hay nadie más grande que yo! ¡Hay que alguien atiende la puerta! ¡Hola, Benia! Ese es el tipo que me robó el coche Y ese otro es el tipo al que pagó para asegurarse de que yo no estaría aquí para decir que fue el que me robó el coche ¡Está bien, señoría! ¡No, yo soy un servidor de la ley! ¡Por orden!